Y luego de tantas idas, vueltas y días de incertidumbre, Alex Valera jugará en el extranjero, luego de confirmarse que militará en Alfa T de Arabia Saudí. Hola, les saluda Valera y espero estar pronto con ustedes en el Alfa T. Será la primera experiencia del atacante fuera del país y tendrá a otro peruano de compañero como Cristian Cueva, dejando Universitario de Deportes luego de una temporada y media donde anotó 25 goles en 49 partidos disputados. Es la transferencia más importante de la U en su historia, en donde el 100% del dinero de la U que va a recibir como fijos va a ser para Universitario. El jugador ha cedido a su porcentaje, todo el dinero va para Universitario y además hay una cifra en variables que le permitirá a la U poder seguir ganando dinero hasta el 2026. Valera jugará con el mencionado elenco saudí en los próximos tres años en una jornada donde usó sus redes para despedirse de Campomar y será el cuarto futbolista nacional que incursionará esta temporada en la liga de dicho país. Junto a Cueva, André Carrillo y Christopher González.